¿Cómo se llama el premio al gol más hermoso de una temporada? Si dijiste Puskas, estás en lo correcto. Pero, ¿por qué este premio lleva ese nombre? El trofeo se llama así en honor al delantero húngaro Ferenc Puskas, quien, en 20 años de carrera, convirtió 625 goles en 631 partidos. Fue un delantero vistoso y lujoso, que parecía que, con su pie, tiraba magia. Brilló en la selección de Hungría y en el Real Madrid, al cual le dio una Copa del Rey, cinco ligas, tres Copas de Europa y una Intercontinental. Puskas es considerado uno de los mejores jugadores de la historia.